Pico, pala, y... no habrá un hacha, ¿verdad? Lo único que nos falta. ¿Qué puede significar? ¿El regreso de la sangre de un dragón? ¿Quién de entre nosotros podría merecer semejante honor y semejante poder? Por los dioses, es cierto, ¿no? Un dragón ha atacado Carrera Blanca. ¿Cómo van a poder simples hombres dar muerte a semejante bestia? Necesito una caña de pescar. Supongo que... o la encuentro... o algún mercader podría venderla. Suscríbete al canal!! I'm not happy to known. Vale, vamos para allá. Bueno, o sea, lo de pesca y todo esto, o sea, la versión aniversario lo que tiene, aparte de una mejora de, si no me equivoco, un poquito de solucionar algunos errores. Son full mods, solo que algunos, o todos, en teoría, los han traducido. Pero es full mods. Así que el tema de la pesca y todo esto, no, no es cosa de cesta, como tal. Exactamente. Dándole un soporte real. Hola, ¿eres buena gente? Hola, camarada. Ah. ¿Has venido a disfrutar de la vista y del sonido de este hermoso santuario como yo? Es extraordinario, ¿a que sí? Eh, ¿podemos hablar? Bienvenido al santuario del perigo de los antiguos, Camila. Si te sufre cualquier pregunta, habla con él. Es que hay mucho ruido, no te escucho. Es increíble que puede existir tal belleza en un lugar tan desolado como la tundra volcánica. Alabada sea Kinnarek por permitir que haya semejante belleza en el mundo. ¿Qué es este lugar? Estás en el santuario del brillo de los antiguos. Es solo una pequeña muestra de la belleza que Kinnarek ofrece. Un lugar maravilloso, ¿no crees? ¿Y ese árbol es el brillo de los antiguos? Sí, camarada. Aunque no recuerdo que nadie se le haya podido acercar. ¿Por qué no? Como puedes ver, las raíces del brillo de los antiguos son muy grandes y llegan muy lejos, bloqueando cualquier camino hacia su tronco. Aunque lo creas o no, algunos rumores afirman que hay un arma que haría que hasta el brillo de los antiguos levantase sus raíces. Más por miedo que por respeto. ¿Dónde puedo encontrar ese arma? Oh, yo no creo esos rumores. Además, ¿quién querría hacer daño a semejante belleza? Yo. Ahora, si me disculpas, no tengo nada más que decir. Te animo a que te tomes tu tiempo y a que te lo pases bien. Me parece que te vendría muy bien un descanso. No le sé eso de descansar. Y no me refiero al juego. A ver. Que por aquí paso, ¿eh? O sea, el juego no me deja pasar, pero... Por aquí paso. Todo lo que te quería decir. Esa mujer viva ahí, pues tiene pinta. Es increíble que pueda existir tal y que también le haya participado por el trabajo. Gracias. Ningúnsey muy pinta. No. No. Gracias. Bueno, volveré, supongo. Me sigue haciendo mucha gracia que podamos soplar tan fuerte de la misión principal. O sea, pero muy fuerte, o sea, en plan... ¿Qué hay por ahí? ¿Y sitio que encontramos? ¿Sitio que nos da una misión nueva? ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? ¿O no va a costar muy poco para ver? ¿Qué hay por ahí? 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 Es que eso es una locura O sea, poca broma Estamos hablando de que yo No he parado de usar En ningún momento Cosas de De Una sola mano Solo armadura pesada Y solo Y solo restauración Y vamos así Luego si no me equivoco Cuando llegas a 100 Podrías Reiniciarlo Hola Cuando eso Nos deberíamos centrar También Un poco en En los Me saldrá En los magos En la zona de magia Para conseguir otros Otros hechizos Y demás Hablando de Hola 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 Una mano nueva Toca la luz ¿Qué? Atiende ¿Qué? Vale Una nauseabunda Oscuridad Se ha filtrado En mi templo Una oscuridad Que tú Destruirás Oye Sin faltar Lleva mi luz Al monte Kilre ¿Eso dónde está? Y serás Quien porte Mi radiante Pureza A ver Muy puro no soy Señora Señora Ok Y este tipo De cosas Son las que Me enamoran Este tipo De cosas Son las que Me enamoran Yo venía aquí En plan Random Y he venido aquí En plan Random Y inicia Una misión Sin querer Hostia Es que no Haciendo los varios Nos vamos a tener Que dar una vuelta Al mapa entero Porque vamos a hacer Las de aquí Pero después Tenemos que ir A hibernalia Para después Creo que Vamos a tener que Pasar por el lucero Del alba Para llegar A soledad Y hacer Estas dos secundarias Para después Bajar Y hablar Con el Jarl Y en el proceso A ver que varios Más nos dan Vale Caballo Tú Has entrado aquí Con Pedro Por su casa Pero ahora Como salimos Gracias Hola Pu... Corre 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 ¿Qué pasa? Tú me ibas a hablar, dime. He estado buscándote. Tengo algo que se supone que solo te puedo dar a ti. Dame otra secundaria. Venga. Dame otra secundaria. Parece que ya está. Tengo que irme. ¿Sabes lo que estaría de puta madre? Ah, ¿que nos han invitado a comer? Esto tiene una pinta de trampa. Me encanta. ¿Qué pasa? 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 ¿Tenéis trabajo para mí? ¿Quién es Rogi? Si tienes el día generoso, invita al nórdico a un aguamiel Le harás un favor ¿Quién es Rogi? Siempre ha estado en Arboleda de Cainz Es un gran narrador Mantiene a todo el mundo en vilo Me ha dejado muchas bebidas a deber No paro de decirle que no se preocupe Pero tiene la sangre terca de los nórdicos Ese zoquete no tiene para pagarme Así que se martiriza dándose leches Y claro, le entra sed Y es un círculo vicioso ¿Y si yo hablase con Rogi? Si pudieras convencerlo de que no me importa lo que debe Me quedaría más tranquila Yo le convenco, no te convences Toma, echa un vistazo a esto Han estado aquí algunos de los hombres del Jarl Y han dejado esta carta de recompensa